... Tal como está ahora, la República Soviética de Estonia está unida a Occidente. Se podría ir andando desde aquí hasta Estocolmo, Helsinki. Estamos cerca de los 20 grados bajo cero. Y mientras el Equipo Nacional de Navegación sobre Hielo aprovecha los vientos del Báltico Helado, estos pescadores dejan caer sus sedales a través del hielo, que en algunos lugares alcanza los tres metros de espesor. Y cuando el hielo se deshace, los devotos del sol de todas partes de la Unión Soviética disfrutan en la más europea de sus 15 repúblicas. Estonia, Lituania y Letonia son las repúblicas más pequeñas. Siempre han conocido la influencia de Occidente. Bajo los viejos encantos del Báltico, está teniendo lugar una revolución que puede tener un importante impacto en el resto de la Unión Soviética. Retrato de la Unión Soviética RASFUTJE RASFUTJE Los estados del Báltico han tenido siempre una cultura floreciente que en parte viene de Europa. También han tenido otra cosa, flexibilidad. Una flexibilidad que les ha permitido acomodarse a la política económica socialista mejor que ninguna otra república soviética. A Moscú le gustaría almacenar esa flexibilidad y convertir a los estados del Báltico en un laboratorio económico de ideas que algún día formen parte de la corriente soviética. FESTIVAL DE RASFUTJE Este festival de rock todavía no forma parte de la corriente soviética pero la facilidad con la que el rock and roll ha sido aceptado en Lituania es típica del estilo del Báltico. El estilo del Báltico Los padres soviéticos parecen empezar a comprender el entusiasmo de la juventud el mismo entusiasmo que tienen ellos con las tradiciones del pasado. La misa se celebra según el rito católico romano. Los lituanos tienen mucho en común con sus vecinos los polacos con los que una vez estuvieron unidos. La tradición local afirma orgullosamente que Vilnius tiene más iglesias por ciudadano que la misma Roma. En el distrito comercial de Kaunas los ciudadanos jóvenes del Báltico disfrutan de un nivel de vida con el que no pueden competir sus vecinos rusos. Los dirigentes de Moscú observan con atención los estados del Báltico para ver cómo empiezan a funcionar las nuevas ideas. La atención de Moscú sobre Lituania, Letonia y Estonia diminutos puntos en el extenso mapa de la Unión Soviética les está proporcionando una influencia muy superior a su tamaño. Esta modelo es Tina Hanson fue descubierta por una de las casas de moda mejores de Tallinn cuando trabajaba en un hotel. Ahora, a los 27 años, es una de las mejores modelos de la URSS. Tallinn, la capital de Estonia es conocida como el París de la Unión Soviética. La ropa que Tina exhibe son modelos exclusivos diseños originales al igual que en el oeste muy pocos son los que pueden obtenerlos. Pero estos modelos se copian y se venden luego en tiendas y boutiques. Las mujeres del Báltico suelen ser las mujeres mejor vestidas de la Unión Soviética. Tina trabaja aquí en esta casa de modas. También ha trabajado en Moscú y en el extranjero. Tiene un buen nivel de vida dentro de los niveles soviéticos. Vive cómodamente y tiene coche. Aunque ahora está en el taller y esta noche tiene que ir en autobús. El trayecto desde el centro de la ciudad hasta su apartamento en un edificio nuevo a las afueras de Tallinn le supone a Tina 40 minutos. Vive con su padre, con una hermana menor y con su pequeño hijo Stan Eric. Tina no está casada. No existen prejuicios hacia las madres solteras en nuestro país. Una mujer no tiene que avergonzarse de tener un hijo. A las mujeres se les anima a tener niños. Todos los meses nuestra sociedad paga una pequeña ayuda a las madres solteras para que puedan llevar a sus hijos a la guardería sin que tengan que pasar por una lista de espera. Nuestra sociedad nos ayuda a criar a nuestros hijos. Es mejor tener un hijo y vivir sola con él que estar casada con un mal marido. Tina lleva una vida atareada. Una vez a la semana enseña corte y confección. Tiene un equipo regular. El índice de divorcio en Estonia es muy alto. Yo creo que el error es que la gente se casa muy joven. Tienen hijos enseguida y no les queda tiempo para ellos mismos. La razón por la que yo no me he casado es porque todavía no me ha llegado el momento. Tina dice que le llegará el momento cuando encuentre al hombre adecuado. Para Ruta y Rimbelladas en Lituania el momento ya ha llegado. El tiempo ya ha llegado. El tiempo ya ha llegado. El tiempo ya ha llegado. Queridos novia y novio hoy os casáis para crear una nueva familia soviética. Estoy segura de que sois conscientes de vuestras obligaciones para con la sociedad y el Estado soviético. Sí. ¿Qué apellido quieres tomar en tu matrimonio? El de mi marido. El de mi marido. Este edificio era el antiguo ayuntamiento de Caunas. Ahora es el palacio donde se celebran las bodas. 40 diarias. Se consigue fecha con dos meses de antelación y cuando te llaman es mejor darte prisa. Hay una boda cada 15 minutos. Según la costumbre lituana los amigos besan a la novia después de la ceremonia mientras que los padres esperan en casa para saludar a la nueva pareja. Os deseamos todo lo mejor en vuestro matrimonio. Existe un sentimiento de independencia en la gente joven del Báltico. La creencia de que son ellos quienes tienen que construir su vida es un sentimiento que florece a lo largo de las repúblicas del Báltico. Cine Hanson se dirige a una cita con un hombre un hombre que a su manera propia es un auténtico pionero su peluquero. El salón de belleza de Yuri Tronsin es uno de los primeros establecimientos de este tipo que Moscú empieza a permitir en la nueva economía socialista y la cosa parece que marcha. Yuri, su mujer Natasha y una amiga Irena son los socios del negocio comparten el trabajo y comparten los beneficios abundantes ambos y existe un beneficio que es incluso más importante son sus propios jefes ya no trabajan para el gremio de peluquerías del Estado. Muy pronto otros les han seguido servicios como este eran un problema en la Unión Soviética pero ahora el gobierno está permitiendo a su gente salir de las organizaciones estatales y emprender sus propios negocios esto es lo que se llama perestroika una reestructuración económica. Yuri y sus socios deben calcular sus propios presupuestos alquilar los equipos al Estado y trabajar duro para asegurar el beneficio es lo que nosotros llamamos el incentivo. Las ideas llegan a Tallinn de muchas formas incluyendo la televisión de Helsinki que solo está a 50 kilómetros. Este es Toibo Mangels un economista del gobierno encargado de la planificación futura. Toibo vive en un nuevo complejo de apartamentos con su mujer y tres hijos ellos conocen la vida de Occidente ven en la televisión Dallas y Benihil y los programas informativos más recientes. Toibo es jefe de personal en Gosplan la inmensa organización planificadora del gobierno responsable de desarrollar las nuevas reformas económicas las cuales pueden resultar demasiado revolucionarias para algunos miembros de la vieja guardia. Los burócratas no solo están en contra de las reformas económicas sino de cualquier cosa que signifique novedad. Es igual en todas las partes del mundo incluyendo Estonia. Pero en cuanto se desarrollen las nuevas condiciones económicas pienso que los burócratas no colaboradores serán desenmascarados y al final tendrán que colaborar. Los burócratas reaccionarios aprendieron una buena lección recientemente cuando el primer ministro soviético pasó por la cafetería de Víctor en Tallinn. Las cafeterías resultan muy atractivas bajo las nuevas leyes. Están llenas de clientes. Alquilamos el local las máquinas las mantelerías y los uniformes al Estado. También le compramos los alimentos. Nosotros añadimos el resto y las ganancias se reparten entre los empleados. antes trabajaban aquí 23 empleados y ganaban 14.000 rublos al mes. Nosotros hemos reducido la plantilla a 16 y ahora ganamos entre 24 y 25.000 rublos. La diferencia es evidente. cuando alguien abre un negocio como este consigue sacar la cabeza. Hasta ahora vivíamos en un mundo seguro con un sueldo mínimo garantizado. Aunque fueras un vago el Estado te seguía pagando. Ahora la situación es diferente. Lo que es bueno para la hostelería también lo es para el negocio del taxi. La compañía de taxis Express emplea cualquiera que tenga un coche propio y quiera ganar dinero. Se benefician los conductores y se benefician los clientes. Uno de los fines de las nuevas leyes es legalizar negocios que ya estaban funcionando en el mercado negro. Toivo Mangels está buscando una pieza que necesita para su coche y sabe que la encontrará aquí. Un taller de reparación que ha sido legalizado este año pero que llevaba ocho funcionando. Algunos de estos pequeños negocios que han descubierto la legalidad de repente también descubrirán que tienen que tienen que pagar impuestos. Otro negocio privado que Toivo Mangels aprueba de todo corazón es el video café en la ciudad costera de Parnu. Es famoso en toda la Unión Soviética. Los negocios privados están abriendo a paso. Casi la cuarta parte de los taxis de Tallinn son ahora privados y todos sienten curiosidad hacia ellos incluida Tina. Lleva mucho tiempo conduciendo su propio taxi. Este es mi segundo mes. ¿Y cuánto gana? El salario estatal era de 168 rublos al mes pero en los últimos dos meses he ganado unos 400 o 450 rublos. Desde luego eso está muy bien. Sí y yo creo que en el futuro si esto continúa así los taxis estatales pasarán al sistema cooperativo individualizado. ¿Por qué? Porque ya no será necesaria toda esa burocracia que se necesita ahora para mantener la flota estatal de taxis. Hoy Stan Eric cumple tres años y todos sus amigos han sido invitados en la cafetería de niños. Las hamburgueserías no han llegado a la Unión Soviética todavía pero no creo que tarden. En Estonia hay un nivel de diseño confort calidad y servicio que no se encuentran ni siquiera en Rusia. Cuando los restaurantes de comida rápida hagan su aparición lo harán a lo largo de la costa del Báltico antes que en ningún otro sitio. Aquí tanto los jóvenes como los viejos parecen tener un espíritu de probarlo de probarlo todo. Para los planificadores de Moscú la gran pregunta es esta. ¿Se venderá esto en Uzbekistán? El espíritu del Báltico es nuestra manera de caracterizar esta nueva chispa de energía surgida aquí. Esto se puede ver en la cara de la gente, en la forma en que están respondiendo a la perestroica, la reestructuración económica y al glasnot que significa apertura. También se aprecia en las palabras de los periodistas que están empezando a escribir tanto sobre los problemas como sobre los logros conseguidos en la vida soviética. Pero sobre todo donde más se siente es en los artistas que están reviviendo y conservando lo mejor de la literatura, el arte y la música del Báltico. El poder que esta música tiene sobre la gente de Letonia va mucho más allá de la simple estética. Su fuente es el enorme órgano de tubos que una vez fue el mayor del mundo en la Catedral de Riga. La belleza del preludio de Bach al órgano es por supuesto lo que atrae a la gente pero también hay una creciente apreciación por la cultura. Riga, la capital de Letonia es hoy una moderna ciudad industrial de un millón de habitantes. Antes fue un legendario puerto del Báltico gobernado por caballeros de la orden teutónica. Después hubo otros dirigentes polacos suecos daneses y hace 250 años Letonia formaba parte del imperio ruso. En Riga existe un distinguido sabor alemán herencia de su antigua pertenencia a la Liga Hanseática un grupo de antiguos puertos comerciales que unían Alemania con Rusia. El idioma aquí es el letón y el club de escritores letones lo ha tomado tan en serio como nosotros tomamos nuestra academia. Su alfabeto es romano como el nuestro en vez del alfabeto tirílico ruso y aunque mucha gente del Báltico habla ruso esta es la segunda lengua. Los escritores se reúnen con el editor para discutir el libro que imprimirán este año. La agenda de hoy es importante se trata de una nueva gramática letona y una edición de ocho volúmenes de música popular. Los manuscritos son elegidos por su mérito y no por consideraciones comerciales. En toda la Unión Soviética a los escritores artistas músicos y escultores se les tiene en alta consideración. Indulus Ranka es un escultor que goza de una crítica excelente. Su mujer Mara es ceramista y tiene un próspero mercado para sus obras. Sus cuatro hijos crecen en el gran estudio al que ellos llaman hogar. Ilse la hija mayor reconoce que uno puede labrarse aquí un porvenir como artista y ella pronto entrará en la escuela de arte para estudiar teatro. La casa aquí Dulus y Mara construyeron en las afueras de Arriga está asentada sobre un trozo de tierra que les concedió el gobierno. Mara por ser madre de cuatro hijos puede trabajar en casa a pesar de vender su cerámica a través de una fábrica estatal. Esta será la pieza central del parque Letón de la colina de la Canción Popular en su gulda. una escultura que representa el futuro. Esta es la parte de arriba en la que estoy trabajando en estos momentos. La parte de abajo está allí. La altura total será de seis metros. La pondremos justo en el centro del parque. La escultura no está terminada todavía. Tengo que seguir trabajando en la parte de abajo, pero la parte de arriba ya se va vislumbrando. Esta línea puede seguirse a lo largo de toda la pieza. La colina de la Canción Popular es el parque nacional de su gulda. Cada pieza de escultura está inspirada en una canción popular letona y todas han sido creadas por Indulus Ranca. Quizá fue una suerte que durante tantos siglos los varones alemanes y el clero nos consideraran a los letones como personas. Así el folclore y el arte letones fueron transmitidos de generación en generación por transmisión oral y de esta forma nunca se extinguieron. Por eso hay tantas canciones populares porque eran casi algo sagrado. Son una gran fuente de inspiración para mí. ¡Gracias! 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 El arte es una inspiración para casi todos los letones y lo celebran todas las primaveras con un festival. Si existe alguien que es como un artista héroe esa es Gemma Skulma. A lo largo de los años ha estado apoyando constantemente a los artistas más jóvenes cuyo trabajo no era del agrado de las autoridades. Una vez que los jóvenes artistas han demostrado su seriedad y su talento normalmente llegan a alcanzar la estima pública y pueden disfrutar de un modo de vida envidiable. la vida la vida Gemma incluye una casa confortable e independiente que heredó de su padre que también era artista es viuda y su marido fue también artista su hijo es un popular dibujante de cómics y su hija que vive en la casa con su pequeño hijo asiste a la escuela de arte Gemma está empezando a ser reconocida en el extranjero y ha expuesto recientemente en Washington y en Pittsburgh se le permite vender su pintura fuera de la unión soviética y cobrar en moneda extranjera pero la libertad para pintar no fue un derecho de nacimiento de una dinastía artística tuvo mucho que luchar para conseguir lo que ahora tiene en Letonia los artistas han conseguido realmente la libertad de expresión aquellos que tienen verdadero talento hemos tenido nuestros adversarios pero el tiempo ha pasado y nos hemos dado la mano estamos contentos de haber sido comprendidos hemos ganado prestigio libertad y respeto hemos sido provocadores hemos expresado nuestro espíritu inconformista hemos sido profetas y adivinos y hemos denunciado las cosas que no nos gustaban nos hemos involucrado en problemas relativos a la naturaleza la ecología y el desorden social hemos sido los que hemos expuesto estos problemas gemma que una vez atacó el sistema es ahora parte de un estatuto más comprensivo ¿dónde estaba? ah sí el arte es vida y la vida es política todos los artistas somos políticos la política de la glasnost apertura trata de que se puedan expresar las ideas y sentimientos más libremente se la considera como una parte esencial para construir una sociedad soviética mejor afrontar los problemas es una parte importante de este proceso y esto está empezando a pasar de una manera que hubiera sido inconcebible hace unos años un joven guionista